Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a traeros uno de los vídeos que más gustan a nivel general de YouTube no sólo en este canal, sino en todos los canales tanto de mis compañeras como de la mayoría de influencers y es novedades y en este caso novedades de Mercadona Vengo a contaros, bueno, algunas novedades sólo para mí, es decir, novedades que yo había visto bicheado por ahí y que no me terminaba de traer y que al final he picado con ellas y las novedades recientes que han salido en Mercadona, ¿vale? Así que si queréis saber de ellas, pues quedaros y veis este vídeo Vamos a empezar por las novedades recientes que han llegado a Mercadona No sé si están en todos los Mercadona pero en el mío, por ejemplo, pues están e incluso ya se han gastado es decir, que tienen que reponerlos porque sí van a reponer existencia De hecho, mi compi se ha quedado sin uno de esos productos y llevamos yendo en busca de él dos o tres semanas y es que, bueno, nos decían que iban a reponerlos el lunes y al final, pues íbamos y no estaban Entonces, bueno, pues ya cuando repongan y cuando vaya algún día a comprar lo que sea y lo vea pues se lo llevará Y ese que tan ansiado es es este de aquí es el aceite de licopeno Esta es la caja, el envase donde viene Aquí nos explican un poquito cómo actúa, para qué sirve, etc. Y, bueno, lo podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche Es este botecito que a mí me parece muy chulo me parece muy bonito, la verdad Es este botecito así rojo Yo lo veo como más oscuro por el tema, bueno, pues de conservar las propiedades y todo del aceite o del tratamiento en este caso Entonces, bueno, aquí nos dicen permitir que se absorba completamente y evitar el contacto con tejidos y superficies para prevenir manchas Como os decía, bueno, lo podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche Yo, de momento, solo lo estoy utilizando por la noche por la mañana, perdón porque por la noche estoy usando el de vitamina C de Bavaria ¿Vale? Como al ser de vitamina C lo estoy utilizando más bien de noche No por nada, porque también se puede utilizar por la mañana pero yo prefiero utilizarlo por la noche simplemente Y bueno, pues os dejo aquí los ingredientes ¿Vale? Por si queréis hacer pausa y echarle un ojo Y os cuento para qué sirve y eso ¿Vale? Es antioxidante Nos va a ayudar a darle luminosidad a la piel Dice, el aceite puro de licopeno con poder antioxidante es un aliado perfecto para combatir el envejecimiento y atenuar las manchas Nos ayuda con las manchitas de la piel Además, añadimos aceites esenciales con vitaminas y colágeno para conseguir mayor eficacia en la mejora de la piel Su uso continuado atenúa manchas y arrugas aportando luminosidad a la piel Perfume natural a base de aceites esenciales como el cedro, sándalo y vetiver Y es cierto porque tiene un toque de aroma a cítrico ¿Vale? Así que la verdad es que a mí me resulta muy muy satisfactorio ponérmelo por la mañana y el aroma que tiene Es completamente naranja ¿Vale? Lo que es líquido de naranja lo podréis ver en una demo que os voy a dejar aplicándomelo De todas formas, voy a poner aquí una gotita para que podáis ver cómo es y cómo se absorbe ¿Veis? Así Y Cuando te lo aplicas se queda como una especie de halo naranja en la piel pero luego una vez se ha absorbido el aceite eso desaparece y se queda tu tono natural de piel ¿Vale? Pero a mí eso me llamó mucho la atención porque claro al ser naranjita el aceite digo a ver si se me va a quedar la cara completamente naranja pero nada que ver se te queda la piel muy bien y ya os digo me gusta tiene contiene ¿Qué os digo? Contiene 30 mililitros aunque ya os digo a mí el envase lo que es el bote me parece súper chulo en forma gotero y vamos una monería Otra cosita que es novedad que lleva creo que dos o tres semanas es esto de aquí es una mascarilla ¿Vale? Una mascarilla para pieles mixtas, grasas sobre todo o con tendencia acnéica es decir para pieles que tienen mucha tendencia a tener espinillas a tener mucho brillo mucha grasita lo que nos va a hacer es matificar la piel ¿Vale? ayudarnos a controlar un poco más el brillo que nos suele salir por ejemplo en la zona T nos ayuda también a secar la espinillita y también nos dice que es reductora de los poros yo por ejemplo tengo esta zona de los poros ya lo sabéis más dilatado y bueno aunque últimamente estoy muy por la labor de echarme cositas para reducirlo es cierto que cuando te la aplicas se te queda el rostro completamente es como un tonito blanco blanco pero con un ligero toque verdecito verde como explico yo verde pastel por decirlo de alguna manera ¿Vale? y luego pues cuando se seca es como de arcilla ¿Vale? porque lleva caolín lleva arcilla blanca entonces es arcilla que se seca y luego la tenemos que enjuagar bien para retirar nos dice que es oil free ¿Vale? que no contiene aceite ni nada por el estilo es una arcilla hay una mascarilla de arcilla blanca ¿Vale? este es el envase de hecho viene tal cual en este tubo y dice facial clean ¿Vale? limpieza facial es libre de aceite contiene arcilla verde y no es comedogénica es decir no nos van a salir más granitos si la aplicamos actúa así actúa mascarilla matificante indicada para complementar la limpieza de las pieles grasas con tendencia acnéica su fórmula no comedogénica ayuda a equilibrar el exceso de grasa y a minimizar la apariencia de los poros consiguiendo una piel mate y renovada es apto para pieles grasas o con tendencia acnéica como os he comentado modo de empleo aplicar una o dos veces por semana después de limpiar la piel aplicar una capa uniforme evitando el contorno de los ojos y labios dejar actuar durante 10-15 minutos y aclarar con agua tibia yo por ejemplo el tema de controlar exactamente 10-15 minutos no lo suelo hacer con este tipo de mascarilla así tipo arcilla porque bueno pues prefiero que se terminen de secar es decir que se sequen completamente y una vez secas y así la enjuago a ver en algún lado ponía que contenía así los principios activos son el zinc PCA y la arcilla verde que le aportan a la fórmula las propiedades seborreguladoras y matificantes y bueno en algún lado también vi yo que tenía sí aquí contiene kaolin vale os voy a poner para que podáis ver los ingredientes porque entre ellos está el kaolin no sé si esto quiere enfocar ahora creo que sí vale entre los ingredientes está el agua el kaolin vale que es eso arcilla blanca glicerina etcétera prefiero tener yo porque yo soy muy asidua al tema de las mascarillas de arcilla de hecho tengo algunas arcillas por ahí guardadas entre ellas arcilla verde arcilla roja arcilla blanca tengo kaolin etcétera pero también es cierto que este tipo así de mascarilla en formato tubo es decir ya viene hecha entonces es mucho más cómoda mucho más práctica y en un momento la tienes aplicada es cierto que el tema de tener la arcilla en polvo y hacértela tu casera pues también está guay pero es más de perezoso a mí me da un poco de pereza el hacerme este tipo de mascarilla si tuviera que hacérmela tal cual pero también se hace también la utilizo de vez en cuando y si tenéis intención o queréis saber cuáles son mis arcillas y eso pues comentadme en la parte de abajo y hacemos un vídeo y os cuento cuáles son las arcillas que tengo de qué marca y para qué las utilizo ¿vale? pasamos a otros productitos que son estas mascarillas tipo Tissue no estoy diciendo precios pero el aceite ¿vale? sale a 5 euros el aceite de licopeno ¿vale? que es el ingrediente estrella de los tomates ¿vale? los tomates contienen este ingrediente por eso son antioxidantes tiene ese tono rojo la mascarilla sale si no recuerdo mal a 3,50 si no recuerdo mal por ahí ronda 2,3,50 y vamos con estas mascarillas tipo Tissue o tipo careta como queráis decirlo que salen si no tengo mala memoria a 1,50 ¿vale? cada una 1,50 esta y 1,50 esta y bueno pues son como os digo tipo Tissue esta esta es hidratante y esta es más para tema de la edad ¿vale? es con células madres vegetales y contiene creo que algo de oro o algo así ¿vale? y esta es con rosas con agua de rosas y es hidratante me las quise coger las dos por probarlas pero estoy segura bueno de que ambas me van a gustar porque este tipo de mascarillas a mi una vez por semana o dos me dan la mismísima vida sinceramente y últimamente estoy muy por comprarme mascarillas tipo así así que genial a ver vamos con la de oro con la de gold mask la mascarilla dorada que dice mejora la firmeza del rostro suavizando la apariencia de líneas de presión y arruga o sea que lo que os digo es un poco así con las primeras líneas en fin algo así principios activos células madre vegetales y vitaminas B3 contribuyen a estimular la síntesis del colágeno previniendo el envejecimiento natural de la piel contiene péptidos y partículas de oro ayudan a conseguir luminosidad y firmeza pantenol favorece la hidratación activo antipolución y protector de luz azul o sea contra las tecnologías es decir las pantallas de ordenadores tablet etcétera ayuda a proteger la piel del estrés oxidativo y bueno pues nos dice que apliquemos sobre el rostro limpio evitando el contacto con los ojos las fosas nasales y la boca si el producto entra en contacto pues que lo aclaremos con abundante agua que nos engiramos mantener frío de la alcance a los niños en fin todo eso vale esta bueno pues me parece que está súper completa como veis no la he probado todavía pero en productos terminados seguramente os comenté que tal me ha ido y esta de aquí como os digo es para mejorar la elasticidad y la firmeza de la piel reforzando la barrera natural de hidratación es para todo tipo de pieles y los principios activos que tiene es el agua de rosas que contribuye a potenciar la hidratación de la piel el ácido hialurónico que está presente de forma natural en la piel que favorece su elasticidad la vitamina B3 que ayuda a proteger la barrera natural de la piel el activo antipolución y protector de la luz azul ayuda a proteger la piel del estrés oxidativo en fin que está más hidratante y tiene más o menos los mismos factores que esta que esta es pues más antiarruga más para darle luz para darle firmeza en fin más anti edad por llamarlo así ¿no? y estas dos pues las tengo por usar y ya os contaré como os digo en productos terminados vamos con cuatro cositas ¿vale? son dos esmaltes y dos labiales que creo que salieron en el mes anterior en agosto que yo no lo había lo he visto recientemente cuando fui a comprar a principios de mes de este mes de septiembre la compra rutinaria por decirlo así y pasé y los vi se trata de estos dos labiales que no transfieren que son mates uno de ellos el que llevo puesto que como podéis ver es este ¿vale? que es el coral el naranjita rojizo el otro es un fucsia un típico fucsia que ya sabéis en este canal que a mí me pirran y los esmaltes pues me los cogí a juego no sé exactamente si hay más ¿vale? yo me cogí estos dos tanto de labiales como de de esmaltes no sé si hay más tonos o no pero bueno y sinceramente no recuerdo el precio creo que de los de los labiales son cuatro euros o cuatro y algo y los esmaltes pues supongo que más o menos como todos los de Mercadona de todas formas si me encuentro algunos enlaces y eso para dejaros como siempre lo dejo abajo en la caja de info y listo es de la línea Bombón ¿vale? por lo tanto creo que sí que son de la edición de verano edición limitada pero creo que al final se quedarán como algunas cuantas el coralito es en el tono si lo encuentro claro está en el tono pues no no lo encuentro así que bueno pues me imagino que será en el tono 21 ¿vale? que lo tiene en el culete y en relieve así que no se ve nada es el tono 21 pero ya os digo que es uno coral y el fucsia que es que no tiene pérdida el fucsia es el tono 18 ¿vale? y de los labiales que son estos dos y que os voy a hacer swatches para que los veáis ¿vale? este por aquí con una sola pasada ahora vais a ver lo que esto pigmenta porque a mí es que cuando me he puesto este hoy he dicho madre mía no me acordaba de que esto pigmentaba una barbaridad entonces luego para luego se secan y es que ni transfieren como decía ni nada de nada y además se llevan súper cómodos no me han resecado ni nada por el estilo ¿veis? estos son los tonos ¿vale? este es el fucsia es que son chulísimos y este de aquí es el coral que también lo podéis ver en mis labios que es el que llevo puesto y queda de maravilla es precioso no se complica en la vida con los nombres no transfer el fucsia es el número 03 ¿vale? y el coral es el número 01 ¿vale? creo que de labiales si había solo dos si no recuerdo mal y ya os digo se llevan súper cómodos son muy fáciles de aplicar son vamos comodísimos no transfieren por el tema de mascarilla nos va a venir de lujo y nada más que os cuento esto es todo por este vídeo espero que os haya gustado y nada si habéis probado alguna de las cositas que os he enseñado pues espero que me contéis abajo que tal os ha ido o si no os han gustado pues el porqué en fin lo que queráis como siempre un besazo espero que estéis genial muchísimas gracias por estar aquí por verme por seguir ahí detrás de la pantalla y nada más un besazo chao